benedicite mucha paz soy el padre julio desde el eremitorio emaús de la iglesia antigua diversidad cristiana hoy vamos a estar abordando el tema de la pobreza en los padres del desierto es decir si los monjes deben de tener algo en propiedad la pobreza está asociada según los padres al desprendimiento a la sencillez a la vida austera en uno de los apotegmas encontramos contó el abad daniel que un día vino un magistrado al abad arsenio trayéndole el testamento de un senador pariente suyo que le había dejado una inmensa fortuna arsenio tomó el testamento y quiso romperlo pero el magistrado se echó a sus pies y le dijo por favor te lo pido no lo rompas que me va en ello la cabeza el abad arsenio respondió yo he muerto antes que él puesto que él acaba de morir cómo pudo nombrarme su heredero y le devolvió el testamento sin aceptar nada cuando emitimos los votos monásticos estamos ratificando públicamente o ante dios renunciar a aquellos valores de la cultura y de la sociedad que nos separan de dios renunciar a sus propuestas a sus invitaciones en definitiva renunciar al ser al tener y al hacer como el mundo tiene la forma de cumplirlo y comenzar a ser a tener y a hacer de acuerdo a los valores del evangelio nuestra medioquidad nuestra tibieza nos sujetan aún a las comodidades y a las tecnologías propuestas en este siglo 21 por los poderes del mundo cuentan que un hermano había renunciado al mundo distribuyó sus bienes a los pobres pero reservó una pequeña parte para sí vino el abad antonio que había tenido conocimiento de ello y le dijo si quieres hacerte monje vete a ese pueblo compra carne cubre con ella tu cuerpo y vuelve el hermano lo hizo así y los perros y los pájaros le desgarraron el cuerpo de vuelta ante el anciano este le preguntó si había hecho lo que le había mandado y al mostrarle su cuerpo destrozado san antonio le dijo los que renuncian al mundo y quieren tener dinero cuando los demonios les atacan los despedazan de este modo ciertamente es bien difícil poder ser monje monje significa uno uno centrado en dios con el pensamiento con las palabras con las acciones con los sentimientos con el recuerdo de dios entonces estar atado al ser que nos propone el mundo el ser de poder de prestigio de un lugar importante a tener posesiones cuanto mejor sea el celular mejor nos sentimos cuanto más más cómodos vivamos mejor nos sentimos cuanto más tengamos ahorrado más seguros nos sentimos sin embargo esos bienes son como esa carne que el hermano puso en su cuerpo hoy está y mañana no lo que queda somos nosotros lo que valemos somos nosotros nuestro sentir nuestro pensar nuestro accionar ser tener hacer según los valores del evangelio de jesucristo otro apotegma dice que un día en sitia cayó enfermo el famoso abad arceño y tuvo necesidad de una insignificante cantidad de una insignificante cantidad de dinero y como no tenía nada en absoluto lo tomó de uno como de limosna y exclamó te doy gracias señor porque por tu santo nombre me has hecho digno de llegar a esta situación para que sintiendo necesidad pidiese limosna la pobreza absoluta el despendimiento de las cosas de este mundo necesariamente nos lleva a una dependencia total de la providencia de dios y de la solidaridad humana a veces tenemos esa tensión en nuestra vida monástica en nuestra opción acética en nuestra opción eremítica de por un lado tener las mínimas seguridades para el desarrollo de nuestra vida y por otro lado este llamado esta invitación a confiar plenamente en la providencia de dios el abandono total en la providencia de dios implica una confianza sin límites como la fe de abraham cuando fue ofrecer con isaac el sacrificio y el hijo le pregunta padre tenemos la leña tenemos el cuchillo tenemos el fuego pero el objeto del sacrificio el animal donde está y abraham dice dios proveerá una fe absoluta ciega total en la providencia de dios jesús nos enseña en el evangelio justamente relacionado a este tema que dejemos de amontonar riquezas en la tierra donde la polilla y la carroña los echan a perder donde los ladrones abren boquetes y roban en cambio que amontonemos riquezas en el cielo en el reino insiste jesús en que es necesario no poseer nada y no servir a dos señores no podemos estar sirviendo a dios y al dinero porque seguramente vamos a amar a uno más que el otro y conociendo nuestra naturaleza humana vamos a optar por aquello que nos da seguridades confort poder control y de esa forma nos vamos a estar alejando de la verdadera razón de nuestro ser de la verdadera razón de nuestra esperanza de la verdadera razón de nuestro amor vivir en la presencia de dios en sus brazos bajo su cuidado jesús nos pone un ejemplo muy sencillo como las flores que son bellísimas y los pájaros que son hermosísimos no trabajan por la comida o el vestido dios lo provee todo dios ha hecho que puedan comer de los frutos de la tierra y puedan vestir de alguna manera la belleza que tienen en sí sí mismo ciertamente los seres humanos no estamos desnudos como puede estar la flor del campo verdad o la flor de un jardín usamos ropa pero eso no quiere decir que amontonemos riquezas eso no quiere decir que acumulemos bienes innecesarios porque de alguna manera es una forma de robarle a los que no tienen bueno cuentan los padres en uno de los zapotecmas lo siguiente un hermano preguntó a un anciano me permite guardar dos monedas de oro para el cuidado de mis enfermedades el anciano vio que sus deseos eran guardarlas y le dijo bueno vuelto a su celda el hermano se sintió intranquilo y se preguntó crees que el anciano dijo la verdad o no y volvió de nuevo a la celda del anciano y arrepentido le rogaba insistentemente en el nombre del señor dime la verdad pues estoy atribulado a causa de este dinero el anciano le respondió te he dicho que lo guardaras porque he visto que ese era tu deseo sin embargo no es bueno guardar más de lo que tu cuerpo necesita si guardas esas dos piezas de oro en ellas pones tu esperanza y si las pierdes dios no se ocupará de ti depositemos en dios nuestros cuidados pues él cuida de nosotros lo importante del mensaje de los padres es tener plenamente nuestra confianza y nuestra esperanza en dios dios que todo lo provee dios que nos cuida en la tradición de los padres del desierto la pobreza es radical no cabe la posibilidad de medias tintas cuentan que el abad de Bagrio contaba que un hermano que no tenía nada más que un evangelio lo vendió para alimentar a los pobres y decía una sentencia digna de recordarse he vendido la palabra misma que mandaba vende lo que tienes y dáselo a los pobres la pobreza radical en la vida ascética en la vida eremítica está asociada a la solidaridad nadie es tan pobre nadie es tan pobre que no pueda dar nadie es tan pobre que no pueda compartir lo que tiene el apego a lo poco o lo mucho que tengamos es un vicio que debemos ir erradicando de nuestra vida de nuestra vida eremítica muchas veces planteamos que debemos de tener lo necesario pero que es lo necesario y necesario para que seguramente todos tenemos distintas necesidades distintas expectativas y distintas ideas de lo que es necesario hay un apotegma que dice contaba el abad casiano que un hombre llamado sinclético renunció al mundo y repartió sus bienes entre los pobres pero guardó una parte para sí pues no quería abrazar la perfecta humildad del renunciamiento total ni la regla de la vida común de los monasterios Basilio de santa memoria le dijo has dejado de ser senador pero no te has hecho monje cruel y dura el planteo del padre Basilio pero ciertamente es algo que nos debe resonar en nuestros oídos en nuestro corazón nosotros que somos tibios que somos mediocres que estamos aún apegados a recuerdos a pensamientos a sentimientos a cosas de este mundo ¿verdad? libros recuerdos familiares muebles comodidades computadoras celulares ¿cuánto tenemos que aprender de los padres para llegar a llamarnos monjes? un nombre que algunos de nosotros ciertamente nos queda grande hay un apotegma que dice que el abad Teodoro de Fermo tenía tres buenos códices fue a visitar al abad Macario y le dijo tengo tres códices y su lectura me aprovecha mucho los ancianos me lo piden también para leerlos y sacan provecho dime ¿qué debo hacer? el anciano le dijo buenas son esas cosas pero lo mejor de todo es no poseer nada y al oír esto el abad Teodoro se fue vendió los tales códices y dio el dinero a los pobres ciertamente una actitud de desprendimiento total algo que a muchos nos cuesta si ustedes ven detrás mío hay muchos libros los libros a uno no sólo le dan el conocimiento sino que además le dan poder el libro en sí tiene mucho poder como decía muchos de nosotros somos mediocres y todavía no hemos podido deshacernos de algunas cosas y quedarnos sólo con una biblia y o tomar el ejemplo del hermano que leímos anteriormente que vendió su evangelio para compartir con los pobres los monjes los eremitas estamos llamados a ser nosotros nuestra vida el evangelio nosotros debemos aprender las enseñanzas de Jesús debemos incorporarlas en nuestro corazón y en nuestra mente y poder ser nosotros un evangelio viviente ser capaces de renunciar a esas cosas que nos atan esas cosas que nos limitan que nos arrastran que nos pesan que nos ligan a este mundo al cual hemos renunciado cuentan que un hermano pidió al abad serapión dime una palabra el anciano le dijo que quieres que te diga has tomado lo que era de las viudas y los huérfanos y lo has colocado en tu ventana en efecto había visto la ventana llena de libros este ha sido un tema muy polémico en los padres del desierto estaban los padres que de alguna manera vivían una pobreza total radical y estaban aquellos otros que eran más intelectuales y entonces tenían sus libros y muchos como Evagrio como Casiano como orígenes que de alguna manera estaban muy apegados a los libros pero no con una actitud de posesión sino con una actitud de servicio ¿verdad? gracias a los conocimientos de Evagrio gracias a los escritos de Casiano hoy nosotros podemos enriquecernos podemos gozar realmente de la lectura de sus aprendizajes de sus enseñanzas sin embargo hemos descuidado la tradición oral había padres que transmitían oralmente de unos a otros las enseñanzas en fin son esas tensiones que debemos ir resolviendo en el correr de nuestra vida eremítica la pobreza está asociada siempre al trabajo al trabajo intelectual al trabajo manual ser pobres hace que podamos buscar nuestros recursos hace que trabajemos ¿verdad? y el trabajo nos ayuda nos disciplina nos controla genera una rutina pero también nos hace ser solidarios con los pobres podemos compartir con aquellos que no tienen podemos por ejemplo si tenemos una huerta y la cultivamos podemos dar plantines para que otros hagan un almacigo y puedan tener su huerta podemos compartir los frutos de la tierra podemos elaborar dulces y conservas y darlos a quienes no tienen el trabajo también nos hace solidarios con todo el mundo obrero con todas las personas que viven de su trabajo con todas las personas que necesitan trabajar para poder vivir el trabajo además es el medio de autosustento que tenemos los monjes para no depender de nuestros familiares de nuestras amistades de quienes nos pudieran ayudar el trabajo como medio ascético genera en nosotros humildad y está ligado a la pobreza dice san benito en su regla que los monjes deben sentirse felices si tienen que trabajar como nuestros padres y los apóstoles es decir algo propio de la vida monástica es el trabajo el trabajo asociado a la pobreza cuentan los apotegmas que un hermano preguntó al padre pistamón que debo hacer se me hace muy duro vender el trabajo de mis manos y este le respondió el abad si so es y todos los demás vendían su trabajo no hay ningún mal en ello pero cuando vendas di primero el precio de la mercadería y si quieres bajarlo un poco es cosa tuya el anciano le dijo además aunque tengas recursos no descuides el trabajo haz todo lo que puedas pero que no te falte la paz eso es bien importante vivir el trabajo de las manos vivir para ayudar a otros pero no perder la paz en esa tarea finalizo con una enseñanza de los padres vinculada a la pobreza a la ética del trabajo al respeto y a la honestidad y humildad había en Jerusalén un santo varón llamado Filagrio que trabajaba esforzadamente para ganar su pan y mientras estaba en la plaza intentando vender el fruto de su trabajo uno perdió una bolsa que contenía mil piezas de oro la encontró el anciano y la dejó en el mismo lugar diciendo pronto vendrá de nuevo por aquí el que la ha perdido y como era de esperar volvió llorando el anciano le tomó aparte y le devolvió su bolsa el otro le rogaba que aceptase una parte pero el anciano se negó rotundamente entonces se puso a gritar venid y ved lo que ha hecho este hombre de Dios pero el anciano se escapó y a escondidas salió de la ciudad para que no supiesen lo que había hecho y le honrasen por ello es importante que como monjes como eremitas tengamos una actitud de humildad de sencillez que seamos capaces no solo de ser pobres materialmente sino de tener la actitud de los pobres esa actitud de ese perfil bajo ese no aparentar ese no pretender ser más de lo que uno es el no ser alabado endiosado honrado por los demás los monjes estamos llamados a vivir en la humildad por eso la pobreza es un buen instrumento para ellos un buen camino la pobreza nos hace humildes nos hace dependientes dependientes de la providencia de Dios y de la solidaridad de las hermanas y los hermanos que Dios pone en nuestro camino hermanas hermanos que la santa madre de Dios nos acompañe hasta el próximo encuentro y